Muy buenas, seguimos jugando al God of War Ragnarok en Panaheim en misiones de rescate. According to Bigbeer, the altars were once used to signal the wolves, and now we have just the scepter to do it. ¿Dónde? Ya lo teníamos. ¡Pero quiero parar! ¡Quiero parar un momentito! Ahí tenemos un altar. Y este camino está cerrado. Sigamos cambiando el tiempo. Bueno, la noche y el día de nuestro antojo, vamos a pegar un jaleo a las plantas de este mundo. Importante. Este camino está bloqueado. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Reutilización? ¿Vida? ¿Defensa? ¿Fuerza? ¡Suerte! ¡Uy! ¡Qué guay! Aquí termina el rineado de la barca. Vale, a pie. ¿Qué? ¿Quieres atacar eso? Gracias. He hecho de uno en uno estas cosas son divertidas. ¡Freyas! 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 ¡ien! ¡Freyas! 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 Vamos a seguir dándote. Cuando tienes activo el de ignición, estas cosas se derriten. A esto, Freya, a esto, ¿no? Es una dirección al azar. Creo que esa es una estrategia bastante interesante. Haces un ataque y caturda. Haces las habilidades potentes. Tienes cargado después porque has estado un tiempo golpeando sin recibir daño. Así que se te carga el permafrost y lo usas. Ah, qué bien. Otra vez vosotras. ¿Alguien más? Sí, alguien más. ¿Dónde? Creo que está detrás de mí, pero no me deja. Qué bien. Mucho buen momento solicito para aterrizar, chaval. Es un novito. Ah, mi Dios. No. Tengo que hacer falta nada para cargarlo bien. No. Utilízalo. No. No. Deja de huir. Ah. Baja. Sube. Baja. Sube. Sube. Baja. Joder, con ese ataque. Ah, es muy picante. Los leves van... Los lobos van potentes. Esto puede ser muy complicado. Los lobos solo uno ya es de los enemigos más lastas que he enfrentado. Dos simultáneamente puede ser... Uh. Horrible. No tengo ni idea de dónde estoy. Ah, vale. Al principio del todo me ha puesto. Vale, vale, vale. Pensaba que me había saltado checkpoint o algo. Ah, va hacia adelante pero no. Eh, le falta un puntito. Buen tiro. Están ahí no sé cómo le he hecho las dos. Vale. Vale. Vale, Frost. ¡Sube aquí! Ah, todo esto. ¿Cómo va esta experiencia? ¿Eso es un 7000? Es un 7000. Vale, Freya. Eh... ¿Qué te puedo dar por aquí? Este... Es una buena idea ir a por él. No sé si era el que está chetando a los lobos pero bueno. Adiós, mira. ¿Estaba rojo? No, todavía no. Todavía no. Todavía no me va a atacar. Todavía no me va a atacar. ¡Lo mata! ¡Lo he matado! No sé qué es eso pero lo quiero muerto. El lobo se ha callado. No está en rojo. Vale. Eh, mira, mi amigo el lobo. ¡Ah! Freya, ¿puedes cabrearlo? Sí, si tú haz tu ataques de sprint instantáneo. Hazlo, hazlo. Yo me voy. Venga, que lo estamos guisando. Se ha buggeado. Se ha buggeado. Ah, el buen chiseo. Se va a enseñar todas las guarras que me hiciste antes. No es mal porque morir de reiniciar totalmente el encuentro. no se encuentro separado. No se encuentro separado. O sea, solo uno. Tienes que hacer hasta la entrada. ¿Qué habilidades me da el tema del hacha? ¿Ya puedes hacer esto? No. Pero te falta poco. el hacha cuando la lanzo puede. Lo he tirado un montón de veces con el R2 y todavía no llega. ¿Cuánto se importa? 75 para la plata. Uy. Una pena porque tener esa habilidad te da pues iniciar el combate teniendo un regalo. no lo utilizó nunca este. Y este supo que se lo hace más lo otro. Este sí que lo he hecho un montón de veces. Vale. Ya los apunto. Vamos a hacer los ataques cargados. Vamos. Si tienen permafros el ataque es distinto. Eso es lo que pasa. Vale. Hay que encontrar quien te está regenerando la vida. Ya lo he visto. Por eso creía. No. No. Desfija. Quería desfijar. Claro que quería hacer. Está ahí arriba. Pero ¿Cómo puedo matar a un enemigo que está fuera del alcance? Está ahí arriba. ¿Qué puñetero? Dale. Oh, qué pena. Vale. No puedo hacer la muerte desde arriba. No. 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 Ah, que hay otro más. Estoy viviéndolos. ¿Ven? De ese lado. ¿Por qué no tendrán que esconder tanto? ¿Estás de ese lado? No puedo llegar. No. No tengo que llegar desde arriba. Voy a quitar. ¿Qué demonios? Genial. Ya han llegado. No puedo fijar si estoy arriba. Vale. Hay que prender fuego. En mitad de un combate quieren que me ponga a tirar hechizitos. y prende a fuego unas zarzas para alcanzar a un enemigo que está haciendo inmortales a los otros enemigos. Es una guarrada muy, muy severa. Suerte que son solo dos. Ya no he ido al canto, así que por lo visto lo he incinerado. y no he cerrado. No es como tener el high ground. Esto me mola cuando las ejecuciones llenabas el aturdimiento y la ejecución mataba así o Así que no importa si no les hacías. Nuestros actos en este mundo seguen la propiedad de los gigantes. Atreus crea que Ragnarok es inevitable. Las normas están muy claras en la naturaleza de la propiedad. Nos dijeron que algunas de nuestras decisiones eran predictables, pero hemos cambiado, ¿no? Quizás. Oh, yo que te iba a tirar. ¡Juego para ti! No te sirve nada, pero bueno. A ver si ahora eso te ayuda. ¡Ay! No puedo crecer. Ya tenemos que hacer eso. Bueno, vamos a entrenar esto. ¿Está fijado? ¿Por qué la hecha ni de lejos está intentando ir hacia ella? ¡Ah! No puedo crecer. La atleta de 맞caso. A ver si está intentando ir en Irak. Ah mantener ello hagas. ¡ を crecer. Si Groa su profecía es correcta, tal vez mi reloj pueda finalmente saber paz. Tal vez yo puedo saber paz. Perdóname por ser una cabeza en una bulta, pero no hemos establecido que su profecía es pura. Dios, Samir. ¿Qué? El hombre más asombroso vivo. Pulse de rodolfo me quiero lanzar. Y me da el alcance eterno de la planta venenosa. ¿Dónde estás? Desde ahí me ha apuntado y me ha dado hasta aquí. Esa cosa tiene una mala leche importante. Me ha apuntado. Más que ahí. ¡Qué bien! Ultra Stump bloqueado. Está muy bien. ¡Ah! ¡Qué rabia! Tiene una cadena eterna. Ahora mismo. Vamos de arma. Vamos a ver si pillas otra. Joder. No. ¿Se muere? ¿Puedes matar a ese y dejar de pasearte? No. ¿Se muere? Toca. Mucho más. Asi ¿Estás muerto? Ah, puede pasar a través de eso. Estoy sinvergüenza. ¿Eres un barril de estos? Sí. Ya deberías de poder subir tu habilidad. ¿Cuánto tardas en conseguir experiencia? Son 100 puntos. Eso para Kratos es nada. He conseguido 400 solo en esa pelea. En romper un barril. Literalmente 400 puntos de experiencia en romper un barril. Mira, mira, mira. A ver cuántos ahora. Claro, nada. Jo. ¿Y por qué te vas? ¿Vamos a por él? ¿Qué es eso de escapar? Es un lobo. Odio los lobos. Es un jefe. Aún peor. Odio los jefes lobos. No me des. Me dio. Es que me lo revienta. Este tiene un ataque instantáneo de carga. Super guay. ¡Ah! No, cambia las otras fechas. Me duele otro. No, no funciona. Creía que estaba aturdido y podría hacer un ataque en carga. Pero es que esta cosa no se aturde de verdad. Es en plan, uy, estoy mirando ese otro lado, pero voy a cargar contra ti dentro de un segundito. Es una buena ocasión para intentar aprender su moveset. Carga y revienta totalmente. A ver. ¡Joder! Es que no da tiempo a hacer nada. ¡Joder! Muchas ruedas de la fiel lo he usado. ¿Qué vas a ver? ¡Me ha dado también! ¡Hombre, ya una ayudita! ¡Hombre, ya una ayudita! La vida era lo suficiente para hacer una ira y era gratis. Tenemos vida ahí. Vamos a pensar en eso. Botón me he equivocado, pero bueno, me da igual. Vamos a hacer una carga instantánea. ¿Qué vas a hacer? ¡Au! Bien, nunca continúas ese ataque. Ese sí. Es que puedes hacer alguna vez algo. ¿Carga instantánea? Carga. Ah, corte. Corte, corte, corte. A veces se puede cabrear y hacer 28.000 cortes. Oh, qué pena. Justo me pilló en mi combinación especial. Oh, eso es gratis. Pero ya había un puntito de vida que no atino a pillar. Poder, no hay Dios que vea ese ataque. De repente te está dando. Ah, quería subir el permafrost. ¿Cómo fue ese? Por eso me puse a intentar pillarlo ahí. Ahora. Joder, tenía que pillarme con la goltereta. Eh, por fin la ha descaso ella. Venga, un toquecito más. Ven a mí. ¿Está bien, no? Muérete. Contamos a esta criatura en la espesura de Banaheim. Más tarde Freya me contó la leyenda que la acompañaba. Los niños Vanir se les contaban historias de lo feroz que era para mantenerlos a raya. No quise decirme cuánta sangre Vanir derramaron sus garras, pero por el tono de su límite de su voz no fue poca. Ahora que la bestia muestra, los padres tendrán que buscar otra forma de asesorar. Hijos para que los obedezcan. Encantado tenemos el poder. Valor de la herida espartana. La puedes quedar. Porque contiene una gota de sangre. Un gran sacrificio. El aroma de esta sangre es ilustible para que el culno es la espesura de Banaheim. ¿Nos voy a traer? Qué gran estrategia. Ahora como haya un jefe me voy a reír. Ah, qué bien sigue aquí. Aquí. ¿Qué? Las, tú eres Neithhog. Está en nuestra camino. Ay, no me confundí. Estoy curioso, pero... ¿Qué estaba haciendo aquí? Odín usó las ruas de la tierra del mundo como parte de su espalza que me dejó de dejar de luchar a la Mildgarde. Neithhog protege las ruas de la tierra de la tierra, donde se está. Ah, lo veo. Odín usó. Y ella le pagó la prensa. Un clásico Odin. Tal vez tu espía nos puede acceder. Necesito un... Después de vida. Que bien. Algo es algo. No estoy preocupado por Atreus. Está preparado para pelear por su cuenta. No es capaz de apañársela sola. Creo que no hay prácticamente ni una frase que no altere totalmente el significado. Hay un altar detrás de estos vines. ¿Qué es curioso? Call on Skold, please. Yo tengo que hacer por los diálogos en español. ¿Estás listo? Sí. ¿Estás listo? Sí. Sí. ¿Estás listo? No voy aquí sin mi hermano. No voy aquí. No voy. No voy aquí. No voy aquí. No voy aquí. No voy aquí. Queen Mistletoe herself. Hilarious, by the way. Been a while. I'm dull. And you must be the little halfbreed's father. Lucky day! You have a lot to answer for, Sunshine. You too, traitor. Better a traitor than Odin's lab doll. Burden is mine. I can help. Nope, I'm better than that. I know. But you are needed elsewhere. He's right, you know. Sizzles wasn't looking so hot last I saw. I know you didn't want this. But we know how this ends. See you soon. Well, we both know that's not true. But don't worry, Frigg. I'll be coming for you and your brother as soon as I am finished. Here. Now. What you got? Whoa! What did Ghoultopa ever do to you? Ride him down, Ghoultopa. What do you think? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no tenía que haber cargo ahí. No, no tenía que haber cargo ahí. No, no tenía que haber cargo ahí. Ahí sale el perry. Ya lo fallo, pero hago esto. ¡Mira que bien vida! Cógelo. Gracias. ¿Qué hace dos? ¡Joder! ¿Cuándo me voy a cortar de ese detalle? Este solo lanza uno, este lanza uno y ahora no ha hecho el dos. ¡Joder! Es por fastidiar. ¿Uno? ¿No? Tampoco. 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 Ah, era un perry gratis. Tampoco. 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 Tal vez, al matar, le cortamos todas las extremidades y lo dejamos ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el espacón? No, no, no. ¡No! 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 Let it go y you may live. Is this about the little runt? Oh, now I am definitely going to cut him. This is your final warning. I don't think a warning is going to cut it. ¿Verdad que se puede salir? No. No. No es como esto funciona. ¡No se puede desear mi feita! Me había robado, pero bueno. Ahora sí que sentaste. Automáticamente rompió la bola de vida y eso hizo que me atase. ¡Qué grande! Bien, vamos a empezar sin tener la vida en la segunda fase. Eso ayudará un poco. Pues eso rompía mi estrategia de romper todas las extremidades. Si las puedo regenerar... ¿Qué pasa si hago eso? ¿Ya está? ¿Qué pasa si hago? ¿Estás en el camino? ¡Bien, por cierto! ¡Bien! 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 ¿¿H dile cuándo voy a estar padrindo? ¿Hasta cuándo voy a estar padrindo? Bien, vale... ¿Haces eso? Oh, no se le puede hacer perry Así como así No, creo que sea buena idea Pero lo voy a hacer ¿A quién te voy? ¡Eh, mierda! ¡Qué mal momento! ¡Sí, señor! ¿Cuántos das? ¿Serás tres? Sí, das Sí, das Nadie está ahí Y no va a haber Dios que la coja ¡Eh, bien! ¡No! ¡No! ¡No hay niñadura de habilidad! ¡No hay niñadura de habilidad! ¡Gracias! Esquivo hacia atrás. ¡Qué trampa ha sido esa! ¡No! ¿Qué tal si le arrancamos solo los ojos? ¡No! 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 Una pelea muy, muy chula. Han hecho todo lo posible para que fuese desagradable el tío. Creo que incluso se han pasado un poco. Intentando tan exageradamente que fuese molesto. molesto pero ya se van eso te calentara un poquito qué pena con las trichitas vale totalmente rodeado por arriba no tengo ni idea ni de dónde disparaban creo que a dos por tres he estado recibiendo golpes y golpes y golpes desde arriba no sé quién le echas estás apuntando gratos pero está siendo un problema me van a dar algo guau ¿quién me apunta? tarda la vida dispararme encima me disparan casi podemos subir arriba me disparan todo el rato dando por saco uy qué bien mira quién sube hola oh es una solución muy bonita gracias creo que sabes a dónde voy a la piedra voy a dejar de huir venga un poquito más ¿te acaban de escapar? ¿por qué bajar? para luego subir y ¿qué me apunta? ¿qué me apunta? ¿qué me apunta? ¿Dónde? ¿Qué cojones? Si la teletransporto ahora nada ¡Dio! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Tenía el Bifrost cargado Era una gran idea Me llama la bestia Me pregunto por qué estará Justo antes de la zona con más Jefe, enemigo, enemigo Ponen al lobo ese como mini jefe Antes, calma No empieces a hablar tú también No, calma Fija Kratos, fija Fija, coño No te dije que cambiases de Fija ¿Cuántos golpes más vas a dar? Me caí Genial Uf, esto no va a nada bien ¿Quién es el tío gigante? Justo delante ¿Enfocas a un tío que está debajo? ¿Qué tontería es esa? A ver Ir disparando mientras Ahí estás Estaba esquivando Ahora no puedes esquivar cayéndote Vale Antes sí que podías Ahora no Muérete, anda ¿Puedes irte? Kratos, gracias Lo que viene Vale Por fin solos, cariño Joder A tomar por saco Y nos largamos Nos largamos Nos largamos Nos largamos Y nos seguimos largando Nos largamos un poco más Y no me deje irme Muerto Puedes saltar Gracias Ja, 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 ja Juego Muy gracioso Esta cosa tiene un gran problema En el randino Se puede teletransportarse Haciendo una carga Un ataque No, prefiero quedarme Prefiero quedarme arriba Bien, pero no Estoy rápido ¿Por qué no vienen Los ocho enemigos Que van a venir después? ¿Está al lado? Sí, estaba a mi lado ¿Está al lado? ¿Está al lado? ¿Está al lado? ¿Está al lado? Tienen todos sus dichosos ataques De Bifrost No importa donde estés Te dan Puedes rodar Gracias Eh, ahora sí que has hecho eso Que antes Que antes te negabas Aparecer de la nada Dando un golpe Puedes saltar Salta Kratos Salta Salta Tú puedes Coño Vale, ahora vamos Vale Pero no ruedes hacia adelante Kratos cojones Me cago en la vida Vale Vale Sí, señor Se puso peleón El Rondo de John Primero tendré que encontrar El camino Por ahí Voy a llevar Puedes ¿Qué? No, puedo hacer Tú no puedes No ¡Quién ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Vamos! ¡Puedes! Tenemos compañía ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Ok! ¡Ok! ¡Uno! ¡No somos cerca! ¡Vamos! ¡Archa es! ¡Vamos! ¿Sería de ser? ¡No, thanks! Buen trabajo, por favor. ¡Hey! ¡I'm a trade! ¿Estás bien? ¡Tie! ¡No! ¡Just hold on! ¡Bien! ¡Tienes que estar cerca, ¿verdad? ¡On your right! ¡Keep going! ¡We're almost at the river! Oh, thank goodness. Come back, Pearl. Where's the boat? Throw it in the river. Hurry now. That won't hold them for long. No. No. Of course. Steve's lost here. Freya's boat. They will regroup. We should go. . . . . Gracias. Ok, esto es malo. ¡Vamos! Es difícil ver tus ojos. Tranquilo. ¡Vamos! 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 ¡Tenemos invitados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡There es otra! ¡Vamos! Un poquito iré? ¿Puedes ir? ¡Sí esteofanta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 I didn't go through any of your stuff while you was off being tortured. Dammit, Lunda. Easy. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? No, pues. Freya, ¿me interesa darte tu mano? ¿Nos estamos tomando completamente? Hold still. Ella te va a dar un barco para que te lleve a la casa de Sendri. El resto de mis heros están ahí. Nosotros nos protegeramos el reino en tu exceso. Los cuatro de nosotros. Vataheim está en buenas manos. Androfeo, take it. Cógelo como Súbete. Atreus, nos vamos a discutir en privado. Toma ya, ocho mil. Ah, era ese. ¿Cuándo darán nuevas habilidades para Atreus? Porque... Tengo mucha experiencia sin aprovechar. Creo que tendría que haber hecho cosas secundarias con... Freya en vez de con Atreus. Ahora tenemos un problemilla. ¿Por qué? Gracias. Heimdall está muerto. ¿Me voy a vender la espada o voy a conseguir nada? Creo que por mi quintos podemos comprar todos. La defensa de vitalidad no está nada mal. Ya se puede empezar a comprar. Ahora petrificado no se utilizaba para nivel bueno. Tengo 111 y fabricar 5 me cuestan 2.500. Sí, tengo 111. pero es que esos ya no sirven para nada ¿de qué me sirve que me dejes fabricarlos ahora? a buenas horas probablemente sea de algo secundario conseguir su última ranura ya tenemos que venir desde aquí estamos consiguiendo por fin reliquias iba a decir que nos dan muy pocas y tendríamos que mejorar esto es, se otorga una carga de ira este ya lo habíamos visto no era demasiado interesante más profundo el portador no se puede mejorar ¿qué es esto? y este distorsiona el espacio y el tiempo creando un cambio de reino son caros el de Bifrost es realmente muy bueno de hecho lo tendría que haber mejorado al máximo la verdad el de Bifrost es el de Bifrost visión secundaria bien pues entonces no nos vamos al zone de Sidri todavía bien pues en la siguiente parte haríamos esa misión secundaria hasta entonces es y y y y